Desde este espacio, pido al señor Ministro del Interior que coordine de una vez por todas, que coordinemos ya con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la policía, porque no todo es la responsabilidad de la policía vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande no podemos nosotros frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta hemos dado el espacio a la policía nacional y lo está demostrando que sí tiene la capacidad y mejor tendrá la capacidad de hacerla cuando mejor organice al pueblo juntamente con el alcalde acá en los barrios y en los rincones del país nosotros también en la campiña, nosotros en las comunidades nos hemos organizado, nos hemos auto-organizado a través de las rondas campesinas, a través de la ronda urbana pero esos esfuerzos hay que sumarla y desde acá, desde este espacio vengo a decir al pueblo peruano que nosotros estamos dispuestos a las 24 horas del día para trabajar por este país sediento de justicia, sediento de tranquilidad sediento de honestidad y acá rechazo rotundamente que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia por eso debemos nosotros asumir con responsabilidad si alguna vez este pueblo y me someto al pueblo peruano si me demuestran que le he robado un centavo a este país pido cadena perpetua empezando por mí mismo porque primero tenemos que asumir la responsabilidad tenemos que asumir la responsabilidad hoy estamos luchando contra la delincuencia y vamos a luchar contra los delincuentes chicos y grandes que tiene este país y vamos a luchar contra los delincuentes chicos y grandes que tiene este país y vamos a luchar contra los delincuentes chicos y grandes que tiene este país